La Procuraduría Federal del Consumidor alertó a la población sobre un tipo de fraude en el que las personas reciben ofertas de trabajo vía mensaje de texto, en el que se les ofrecen sueldos bien remunerados, pero lo que buscan es que las víctimas realicen depósitos de dinero. Los montalikes son supuestos empleadores que ofrecen trabajo con activos sueldos o comisiones, con el objetivo de engañar a que la víctima proporcione datos personales o bancarios y realice depósitos de dinero. El modus operandi es que envían un mensaje de texto y te hablan sobre un trabajo de medio tiempo en el que puedes ganar dinero. Para ganar tu confianza te mencionan que son una empresa reclutadora de personal. Si aceptas, te mandan una prueba que consiste en dar me gusta a una cuenta de Instagram o de video de YouTube y enviar la captura de la pantalla para completar tu prueba. Te solicitarán contactar con alguien más que te pedirá datos personales y bancarios. Por esta actividad, ellos te realizarán un pequeño depósito por el pago de la tarea completada. Sin embargo, te meterán a un grupo de WhatsApp o Telegram en el que te piden que realices depósitos de dinero con la promesa de obtener mejores ingresos. Ante esto, la Procuraduría recomienda no dar datos personales, no realizar depósitos de dinero y no entrar a ningún enlace que te proporcionen de una supuesta oferta de empleo. En dado caso, si fuiste víctima de algún fraude o delito cibernético, la Profeco informó que se debe llamar a la Guardia Nacional al número 088 para realizar la denuncia correspondiente.